Música Pues si, un nuevo video en el 12 más 12 Marte Música Un hondokazo para mi mujer Está calientito, está rico Ya nos vamos de nuevo Ya, ya nos vamos, un Supervídeo Express Aparte compré este y me compraron tal cosa Última panorámica de aquí La panorámica de aquí Nos vamos Bien Según yo grabando el logo y tú moviendo Básicamente fue un video bastante resumido por el motivo Siguiente La gasolinera, acabamos de ir a una gasolinera de la misma marca Entonces yo dije, bueno, es lo mismo Es este lugar No, no voy a hacer video Después Vi que todos llevaban cosas, productos que decían El nombre de este supermarket 12 más 12 Marte Como así Y sí, en efecto, era otro market Entonces dije, ¿por qué no estoy grabando un video? Voy a grabar un video Express No me importa Un video Express No sé Y grabé lo que grabé Lo que vieron Mi puntaje para este mini supermercado Es Así que bueno, un video Express Hasta aquí el video ¡Chao! Chau 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 Chau